Estamos ya en Buenos Aires y el tipo este está emocionado porque encontró el 666. El número de la bestia. Ya estamos en Buenos Aires. Igual son como las 9 de la mañana. Todavía faltan como 6-7 horas para empezar a hacer la fila recién. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez, solo con mi vida. ¡Muyоже a Dios! Cubinare esta temporada de feת. ¡They haven para! Yo soy libado de... ¡AM bundle salta! ¡Alto! Quizón losidos deben se exprimir. ¡Ya está! ¡ emphasarlo! ¡Sí! Espera, nos quedan unas cuartas, o sea, tres horas que estamos. ¡No! Comencé al salido de inmediato. Estoy feliz. Estoy feliz al salido de inmediato a mí. Estoy feliz lo que Stage was en verdad. Así es. Fue justamente o ... ¡Gracias! 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 ¡Uhala de pucingos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!